Gracias a todos por estar en esta convocatoria de redes de prensa y gracias a la hermana mayor, a Inma Alcalá, de la Archicofradía de Nuestra Señora de la Origen de las Angustias, de nuestra queridísima patrona, y gracias también por estar aquí con Ricardo. Bueno, yo los aspectos técnicos se los dejo lógicamente a nuestro maestro para que nos hable de la próxima temporada ya de la Banda Sinfónica Municipal, pero hoy yo creo que es un día importante porque dentro de todas las actividades conmemorativas del centenario de la coronación de nuestra patrona, pues yo creo que por parte de la Banda Sinfónica Municipal y en este caso por parte del Ayuntamiento de Guadix, pues hemos querido celebrar este centenario desde el punto de vista también y contribuir desde el punto de vista musical, ¿no?, a que esta celebración pues sea lo que está siendo, ¿no?, un referente y sobre todo es el cariño que está demostrando toda la sociedad citana, ¿no?, hacia nuestra patrona. Va a haber un concierto y se va a hacer una actividad musical con, bueno, con una sinfonía, ¿no, maestro? Misa de la coronación. Una misa de coronación con motivo de esta celebración de este centenario. Para nosotros pues es una actividad que la hacemos desde el cariño, ¿no?, y desde ese calor que le damos siempre nosotros y sobre todo la Banda Sinfónica Municipal, todas las actividades culturales y desde el punto de vista musical que se celebran y lo ofrecemos con, bueno, con el corazón abierto, en definitiva, ¿eh?, con el corazón abierto y va a ser una misa que lógicamente va a quedar no solamente para ese día que sea el estreno, ¿no?, sino que es una misa que va a quedar para la eternidad, ¿no? Por tanto, yo agradecer a Ricardo, como siempre, el trabajo que está haciendo con nuestra Banda Sinfónica Municipal, que yo tengo que decir que nuestra Banda Sinfónica Municipal es un referente ya dentro de lo que es la provincia de Granada y Andalucía y yo espero, Ricardo, que demos también el salto, ¿no? Bueno, ya se ha dado el salto también, se estuvo en Lérida, pero esperemos también que con motivo del hermanamiento que tengamos con la ciudad de Elche también se hagan actividades conmemorando ese hermanamiento y sobre todo, como lo que yo siempre digo, que es importantísimo que nuestra Banda Sinfónica Municipal sea un espacio donde nuestros jóvenes masculinos y femeninos de la música tengan esa posibilidad, ¿no?, de desarrollar su talento porque en el último concierto que ofreció la Banda Sinfónica Municipal pudimos deleitarnos con la magnífica actuación de nuestro BOE, ¿eh?, que fue maravilloso, ¿no? Y eso es gracias a que hay un espacio, como yo he dicho anteriormente, y hay una organización y hay un responsable de la Banda Sinfónica Municipal que propicia que nuestros jóvenes sigan trabajando y con esa ilusión que es fundamental. Por tanto, Ricardo, muchas gracias por el trabajo, gracias también al área de Cultura y a su concejala por el trabajo que están haciendo y yo, Isma, pues, eso, con el corazón de todos los azitanos reflejados en esta misa que va a haber de la coronación y que espero que disfrutemos todos, ¿eh?, y que espero que esa misa, pues, quede para los restos, ¿eh?, y de alabanza y de gloria para nuestra patrona. Así que muchas gracias. Venga, Ricardo. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por comparecer esta rueda de prensa. Muchas gracias al alcalde y a la hermana mayor de la Chicofradía. Bueno, pues, cuando llegó la noticia de que se iba a celebrar el centenario de la coronación canónica de la Virgen de la Angustia de Guadix, nuestra querida patrona, pues, yo, como responsable de la Banda y en sintonía tanto con el área de Cultura como la Alcaldía, entendía que la entidad musical por la excedencia de la ciudad tenía que homenajear o dejar un hecho histórico, musicalmente hablando, de lo que en Guadix estaba sucediendo, como una sintonía entre el ayuntamiento y el sentir del pueblo, ¿no? Bueno, pues, nos planteamos qué programa podíamos hacer para homenajear a este centenario de la coronación y lo primero que se me vino a la cabeza fue la misa de coronación de Mozart, que será la obra central del programa. Bueno, se elige esta misa porque hay una creencia en la que Mozart en el año 1791, poco antes, escribe esta misa para la coronación de un emperador austriaco, pero lo cierto es que también hay evidencia de que se escribe esta misa de la coronación precisamente para la coronación de una virgen de la ciudad de Berghain, del norte de Salzburgo, con lo cual venía como a niño al dedo, es decir, en Guadix vamos a hacer lo mismo que se hacía en Salzburgo, homenajear las coronaciones canónicas a través de la música. Esta es una obra escrita expresamente, o sea, originalmente para orquesta con viento a dos, para orquesta clásica, un coro mixto a cuatro voces y cuatro solistas, soprano, tenor, contralto y bajo, soprano, contralto, tenor y bajo en ese orden, y claro, había que hacerla para banda, y por tanto me aventuré a hacer la transcripción en el proceso para este concierto de cuatro números de esta misa. Y desde aquí quiero también hacer un agradecimiento muy profundo a Patricio Leguandosca, que ha sido el copista que ha estado conmigo en casa dos o tres semanas, yo dictándole lo que tenía que poner en las partituras, así que que es miembro de nuestra banda sinfónica municipal. Y bueno, claro, la misa tiene una duración cortita y había que completar el programa, pues con otras obras, lógicamente acorde al espacio donde se celebrará este concierto, que será el 17 de marzo en la Iglesia de Santiago, y se nos ocurrió, pues, hacer una selección de obras sacras, sinfónico-corales, porque ya teníamos el coro y los solistas para la misa, y empezaremos con el número 6 del Requiem de Forel y Veramé, que ya lo hemos interpretado en alguna ocasión también en la banda, la transcripción para banda, porque esta obra también es original para orquesta, es del maestro Luis Castelló. Seguiremos con el miserere de Vicente Palacios, que es un miserere que se recupera de la Catedral de Granada, que estaba como prohibido interpretarlo, y fue el canónico Valentín Ruiz Arnal, un músico de oficio de la Capilla de la Catedral, quien recuperó estos manuscritos de Vicente Palacios, se estrenó por la Orquesta Federal de Granada en la Catedral de Granada, y Sánchez Ruzafa hizo una versión para banda, coro, mixto y cuatro solistas. En la segunda parte del programa, haremos, digamos, un guiño desde el punto de vista litúrgico a la figura de la Virgen, a través de tres obras. La primera de ellas, el Estaban Mater de Borsac, interpretando el tercer número, el Eia Mater Fonsa Moris, que en latín significa madre fuente de piedad, e interpretaremos la plegaria a la Virgen de la Angustia de Mariluz Ortiz Hernández, una plegaria que se, creo que se escribió en el año 2017, que la estrenamos en la propia Catedral, y que la última vez que la interpretamos fue dentro de la Guadix Clásica, con el maestro García Asensio, y terminaremos el concierto con un estreno absoluto, que es esta portada que tenemos aquí, una marcha dedicada a la archipofradía y a la imagen de la archipofradía de la Virgen de la Angustia de Guadix, en Turregazo. Bueno, yo explico un poco de dónde sale este regalo. La Federación de Bandas Granadinas organiza un concurso de marchas profesionales de estilo serio granadino, homenajeando al maestro Francisco Higuero, y bueno, mi relación con el maestro Francisco Higuero era muy directa porque fue mi primer profesor de armonía, y pusieron como obra, como obra base en la que se tenía que basar las nuevas composiciones, Soledad y Descendimiento, que es una marcha que está dedicada a la hermandad de la Soledad y Descendimiento de San Jerónimo. Con lo cual, algo que ya está basado en un cortejo procesional serio, a mí se me ocurrió que yo participaba en ese tribunal, querían que yo participase, estuve de presidente del tribunal, o sea, estuve de presidente del tribunal, pero con la condición de que la marcha ganadora fuese dedicada a la archipofradía de la Virgen de la Anistia. Resulta que la marcha ganadora es de un compositor, creo que de Jaén, Álvaro Cámara, y el título que hemos puesto a esta marcha de estreno es En tu regazo. El hecho es que yo creo que este título define a la perfección la idiosincrasia de la imagen, ¿no? Bueno, tal atractivo ha resultado el programa que resulta que la propia Catedral de Granada, el Centro Cultural Nuevo Inicio, quería este mismo concierto nada más y nada menos que para celebrar los actos del quinto centenario de la Catedral de Granada. Y este es el contenido del concierto. Antes de despedirme de esta rueda de prensa, quiero decir que el motivo también de reunirnos hoy aquí era presentar el ciclo de primavera que completará el programa dos conciertos de música de cámara el 13 y el 21 de abril, el 13 con el cuarteto Kandinsky, que es un cuarteto invitado que procede de las clases magistrales de la Guadix clásica del curso de cámara. El día 21 de abril tendremos a Carla Román, la ganadora de la fase nacional del concurso entre centros melómanos en la categoría profesional cuya fase autonómica, la sede oficial, se trasladó desde este año aquí en la ciudad de Guadix, lo cual quiere decir que elegimos bien porque mandamos la ganadora a la fase final y terminaremos el ciclo de primavera el día 26 de mayo con la clausura de unas clases magistrales con Carlos Gil en clarinete de la Orquesta de la Ciudad de Granada. Yo sin más quiero agradecer de nuevo el apoyo tan importante que tenemos del ayuntamiento porque tenemos que ser conscientes que todo parte de una buena voluntad política la cual me consta que tenemos tanto por parte de la concejala de Cultura como por parte de la alcaldía y por parte del ayuntamiento entero puesto que en este concierto de conmemoración también participa y colabora la concejalía de festejo y lo cual quiere decir que hay una sintonía y hay una sinergia en todas las concejalías para hacer el trabajo que se está llevando a cabo. Agradecer la presencia de Isma para nosotros para la banda es un motivo de orgullo y sinceramente un concepto muy emotivo el que la banda sinfónica municipal de Guadis pueda estar conmemorando el centenario de la coronación canónica de nuestra patrona. Pues yo sin más le paso la palabra a Isma. Lo primero buenos días como ya me han presentado soy inmaculada la hermana mayor de la Chico Fradía aunque creo que mis palabras es en nombre de todos los devotos y en nombre de mi junta. El hablar de Guadis es hablar de devoción hacia la Virgen de las Angustias. Guadis se sentirá orgulloso por este momento de gloria donde a través del lenguaje musical de la humanidad como es la música pues la banda sinfónica municipal a cargo del director Ricardo Espigares con interpretaciones de obras y marchas nos van a abocar la grandeza y fijo el sentimiento de una madre hacia un hijo y como digo las palabras faltan la música habla. No hay mejor manera creo en este año tan especial de agradecer la protección de nuestra Virgen que nos da a Guadis y me gustaría pues dar las gracias personalmente al equipo de gobierno del excelentísimo ayuntamiento en particular a Jesús Lorente por este gran regalo hacia nuestra patrona en este centenario de su coronación canónica y de forma muy particular agradecer a Ricardo Espigares todo su interés todo su desvelos que ha tenido en esta realización del concierto y que todo tu esfuerzo sea recompensado en éxito Ricardo porque creo que te lo mereces por tu profesionalidad y hay una frase de Oscar de Oscar Wilde que me gustaría terminar diciendo que la música es un arte que está más cerca de las lágrimas y de la memoria entonces creo que personalmente y los azitanos se nos quedará este concierto en nuestra memoria muchísimas gracias Ricardo y Jesús bueno quiero terminar que se me ha olvidado una cosa fundamental entre tanta información que había y era que claro para hacer la música de la coronación necesitamos un coro necesitamos unos solistas se me ha olvidado hablar de ellos que es el coro que tendremos será el coro proyecto NUR clásica dirigido por Pablo Guerrero de Lorza y el elenco de solistas Raquel Fernández soprano soprano acitana Leticia Rodríguez como un metro soprano Juan Darío de Cano como tenor y Francisco Bermudo que hará el rol de barítono y nada y como no siempre me despido de la rueda de prensa agradeciendo el trabajo de todos los compañeros del área de cultura que trabajan desde el silencio para que la música pueda sonar y también el apoyo por parte de nuestra concejala y nuestra alcaldía así que muchas gracias y nos vemos en el concierto y nos vemos en el concierto y nos vemos en el concierto